Bailer, échale compay David, échale, échale compay Ay Dios que noticia la que a mi me ha dado Dice que se fue, solo me ha dejado Cuando me dijeron que ella se me fue Salí a buscarla y no la encontré Yo salí a buscarla porque la quería Pero era muy tarde, no presentía Y ella se me fue una mañanita Se me fue mi alma, se me fue mi vida Se me fue mi alma, se me fue mi vida Y era para mi, como una doncella Pero se marchó, no lloraré por ella Y ella se me fue mi alma, se me fue mi alma, se me fue mi alma Y me ha dejado sola esta pobre vida Y una larga ilumina Y una larga ilumina La que yo quería y era para mí Como una doncella Pero se me fue, no lloró por ella Y ella se me fue, una mañanita Se me fue mi alma, se me fue mi vida Se me fue mi alma, se me fue mi vida Se me fue mi alma, se me fue mi alma Se me fue mi alma, se me fue mi alma